Hola a todos, ¿qué tal? Fijaos que moto tenemos por aquí, por cierto, ¿dónde estaré? A ver si reconocéis el entorno de otros vídeos, venga, os lo digo, hago zoom, ahí está, en la ITV y he venido con la BMW R80ST, mejor dicho, mi BMW R80ST Esta moto la compré, la oferté en el taller para su customización y finalmente, pues no sé, la verdad que mi padre tenía una R75 son motos que, por supuesto, ya veis que gustan mucho la gente apuesta por ellas para customizarlas, quedan preciosas y no era una base que estuviera genial, pues estaba el motor bien es decir, tenía el mismo número de chasis que de motor, esto aporta su valor modelo de radios, 800 centímetros cúbicos un punto que me gusta mucho es la llanta al descubierto, toda la rueda con el basculante monobrazo que va por el otro lado aquí ahora está, pues digamos, con el kit ITV que son los dos retrovisores, las dos antenas y la cola de escape original kilométrica en cierto modo tiene hasta su gracia, ¿no? es una moto que se ve curiosa además el sonido no es nada malo salía ahora de las pruebas y rondaba los 89 decibelios así que bueno, algo de sonido ya tiene en cuanto a la customización, pues como en toda customización que pasa por nuestras manos, trabajamos por el subchasis justo sopla un poco de viento, no sé si se me irá pero voy a hablar un poquito alto entonces, subchasis de la mano de Café Racer Spirit hecho en el taller con un nuevo soporte al escape porque habría que conservarlo para el ITV este es el escape original ya veis ahí, BMW con su contraseña de homologación entonces, tenemos aquí dos colectores que se juntarían en esta especie de marmita que se llama es una especie de silencioso intermedio y habría otra opción tras ITV, por ejemplo, de poner una cola de escape más reducida depósito de gasolina adaptado aquí tendríamos las posiciones on, off y reserva el clausor reubicado lo que estoy viendo es que voy a tener que adecentar todo este cablerío para que luzca lo más bonito todo posible pero veis que es complicado porque tenemos aquí el depósito y muy poquito espacio para dejarlo todo con buena presencia yo creo que lo suyo será directamente encintarlo es decir, unirlos con algunas bridas que quede bien recogidito aquí son los cables también que bajan pues bueno, cuidar los detalles que se dice es una moto que me la he customizado y lo que no he hecho ha sido restauración en esta moto ya sabéis, por ejemplo restauración que incluye pues desde pintar el chasis que aquí ya veis que tiene desgaste radiado de llantas pulido del aro las barras tienen óxido pero bueno, tiene un óxido en la parte superior aquí por ejemplo que es donde amortigua no habría puntos de óxido y los retenes no fugarían bocina la tenemos reubicada entonces, ¿qué quería decir? pues que yo tengo una moto que le podéis sacar mil detalles pero lo que es la estética y para el día a día pues mira, primero ha quedado una moto diferente lucida, a mí por lo menos me gusta es un toque scrambler que tiene ahora y también tengo otro asiento para hacerla tipo tracker entonces he destinado mi tiempo y mis recursos a la customización por supuesto podría lucir mucho más bonita y cromados, etc pero claro aquí entramos en restauración la restauración pues como suponéis se trata en mejorar estéticamente también hay restauración de motor que en este caso no hace falta ahora arrancaré la moto y veréis que arranca la primera y suena genial pero lo que es restauración pues al final se destina para motos voy a grabar por este lado aunque simétrica se destina para motos clásicas porque una moto un vehículo moderno pues por norma general no tiene óxidos no tiene desperfectos en una moto con años si tiene 30, 40, 50 años tal pues los signos de desgaste aparecen y aparte voy a decir una cosa que lo digo y lo pienso totalmente en serio lo que es una moto restaurada en su totalidad es decir que parezca nueva o mejor que nueva porque claro ahora las formas de restauración pues son de tienen muy buenos acabados hay muy buenos acabados tienen como un resultado artificial diría parecen como juguetes grandes y a mí me gusta verlas pues con su uso y deterioro con el correspondiente deterioro porque así se ve que son motos clásicas en sí pensaba que me estaban llamando desde dentro siempre aprovecho he pasado ahora toda la ITV inspección pues he tenido fijaos tengo aquí la pegatina antigua que me caducaba enseguida en un par de meses así que nada tendré hasta 2023 hemos tenido homologación del conjunto de reformas más ITV periódica es decir frenos luces amortiguación etcétera y entonces he hecho todo el circuito he salido por aquí por una de estas puertas y ahora estoy a la espera de que me den la nueva ficha técnica con todas las reformas inscritas y lo que os comentaba esta moto pues es mía no tengo intención de venderla pero bueno ya sabéis me dedico a la compraventa a la customización si hay alguien que le interese por cierto la matrícula que no la he grabado Barcelona GT y os voy a mostrar donde está el número de chasis en este modelo que me voy a agachar un poco y aquí estaría es una R80 ST este sería el número de chasis acaba en 7721 y vamos a este lado acababa en 7721 y lo que se dice una moto matching numbers mismo número de motor y de chasis ¿qué más por grabar? el faro por ejemplo es el suyo del modelo el manillar por ejemplo lo tenía por el taller y como tenía un estilo tracker en mente pues me decanté por él también sirve para scrambler porque tiene su posición elevada por ejemplo a esta moto así alta con estos neumáticos de taco mixtos el escape en alto pues unos semi manigueres pues como que no sería su estilo no es un estilo apropiado que queréis hacerlo en todo vuestro derecho la moto si os gusta y sabéis que uso vais a darle a por ello pero yo creo que esto tiene más significado hay un punto que seguro que alguien va a escribirlo pero me voy a adelantar fijaos hablando de neumáticos vamos a ver las medidas 120 90 18 71 T estos son los índices de velocidad y carga si queréis saber qué modelo es un Heidenau ahora ni me acuerdo estoy mirando sobre la marcha neumático de la marca Heidenau y el modelo pues K60 este sería estoy repasando son neumáticos nuevos ya veis con todos los pelillos y fijaos pues por decirlo de alguna manera la flecha a donde apunta hacia el interior verdad es la parte frontal bueno antes que nada voy a enseñaros aquí otra cosita para que sepáis el sentido de dirección del neumático creo que estaba por el otro lado ahí está fijaos esta es la flecha en la que tiene que girar el neumático entonces claro la moto cuando va en marcha avanza así la rueda verdad que es tal cual indica la flechita avanzando en la dirección correcta y ahora pasamos al neumático delantero que si recordáis estaba la flecha mirando para adelante y diréis habéis montado al revés pues no la respuesta es que está montado correctamente esta es anida en las medidas 190-19 la llanta delantera es 19 la trasera es 18 y las flechas vamos a ver donde se esconden el índice en este caso es 57h neumático K60 igualmente de la marca Heidenau y voy a pasar para este lado porque aquí estará la flecha aquí lo tenemos fijaos que curioso es un neumático que es válido para ubicación trasera y también para el delantero si os fijáis hay dos tipos de flecha entonces me dice el del ITV de buen rollo oye que habéis montado del revés y le digo a ver déjame confirmarlo y no era este punto que quería reflejarlo en el vídeo también entonces así como curiosidad la ITV que comentaba esta es la ITV antigua la voy a retirar y pondré la nueva ya sabéis que es obligatorio llevar la ITV pegada por lo demás las llantas son Akron que no todas las llantas vienen con él con las medidas grabadas 1.85 es una llanta estrechita y a lo de la restauración pues me refería a esto al final radiar unas llantas pues entre mano de obra lo que es pulido el radiado etc pues nos ponemos fácilmente en unos 500 euros y en mi caso pues la verdad que para el uso que le doy a las motos como sabéis tengo otras tantas si me pusiera a restaurar todas es que directamente me arruino así que yo estoy contento con el resultado esta es mi motito y una última cosa que voy a decir BMW R80 ST porque la recomiendo cilindrada 800 centímetros cúbicos este tope el tope de gama eran las BMW R100R que también son monobrazo de hecho tenemos una R80R en el taller hemos vendido una R100R recientemente a un francés y pues porque molan por la cilindrada alta radios monobrazo monoamortiguador etc en este caso las R80 ST que es esta misma moto se utilizan mucho 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 para hacer las BMW R80 G barra S que son las las primeras GS por decirlo de alguna manera y claro mucho cuidado porque la gente hace réplicas con estas motos entonces tenemos que fijarnos con el número de chasis papeles etc confirmar que no se trate de una réplica una R80 ST original os sirve de ejemplo este modelo no esta misma porque está modificada y al valor pues sería diferente a una original pero tener en cuenta que una original ronda los 4000-5000 euros por ejemplo por decir algo y una R80 G barra S podría el precio se multiplica incluso por 3 entonces si veis alguna es que ha pasado recientemente no quiero decir ni ubicaciones ni nombres ni nada pero me pasaron una R80 G barra S de precio se veía encima impecable como por 9500 euros por debajo de los 10.000 y claro te pones a analizar y era una R80 ST que al final no tiene el mismo nombre ni la misma historia y el precio se traduce en un precio inferior aquí que más os voy a enseñar soporte de matrícula que diréis lo has puesto un poco largo pues fijaos el subchasis siempre va más o menos más menos a la misma altura que el centro de la rueda y eso sí como con la matrícula se ha de cumplir con cierta inclinación pues se necesita prolongarlo con una especie de soporte solemos hacer soporte tras rueda o directamente cayendo desde el subchasis en este caso soporte tras rueda así soportado lateral opinamos que es más deportivo entonces pues para motos como la XJR para las CBX pues ahí sí que luce y queda bien en este tipo de motos ya customizadas Scrambler yo creo que la ubicación correcta sería la alta tened en cuenta que si la matrícula va a bajita habrá más riesgo de roce si el uso de la moto es pues silvestre o campestre esta cajita es el filtro del aire yo no soy partidario de poner los filtros cónicos aunque se llamen filtros de potencia luego hay que hacer un trabajo de carburación muy correcto para que de verdad vaya bien la moto y lo que es la estética al final la caja hace su función entonces queda todo el conjunto correcto lo que sí que voy a hacer es una cosa que que está aquí mismo esto sí que está muy visible y por lo que cuesta pues me lo voy a restaurar que es mismamente desmontarlo y pintarlo en negro que me quede todo en conjunto bien el faro está en muy buen estado con su cromado el velocímetro es nuevo el soporte este del velocímetro lo hemos hecho en Cafe Racer el manillar es nuevo las piñas son las suyas pero bueno no están nada mal pero lo que desmerece es eso entonces restauro esta parte el depósito por cierto es de sanglas y es que está nuevo y luego llegamos al asiento que le hemos puesto una tira para justificar el doble la doble plaza el subchasis se rehace y se homologa sin problema y estaba pensando que en acabar el vídeo pero como prometido es deuda vamos a arrancarla giramos aquí os voy a enseñar un truquito porque nada más queda encendido el contacto entonces cuidado que se acaba la moto que se acaba la batería de la moto se os desgastaría una posición menos iluminaría en posición así que el consumo es menor y le damos directamente al botón de arranque hecho sin tirar del aire confiando que me he arrancado a la primera y nada nos despedimos ya del vídeo un saludo que me entregan los papeles